¡Suscríbete al canal! Que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y en esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Como un animal, animal. ¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir un corazón, una razón? Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar, que por ti serás, por tu amistad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y en esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y en esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Come un animal, animal. Come un animal, animal.